Estamos a la vera de las vías del ferrocarril en el cruce con Onésimo Leguizamón. Este tema ya lo hemos abordado un par de veces y tiene relación con los vehículos que se estacionan muy cerca de las vías del ferrocarril y en ocasiones entorpecen el paso del tren. En este punto, justamente, normalmente entorpece alrededor del mediodía el paso del tren de cargas, que tiene un horario muy fino, por decirlo de una manera, porque la demora del tren justamente provoca interrupciones o modificaciones incluso en el tren del Valle por el tema del cruce de vías en la playa de maniobras de Cipolletti. Si bien lo hemos abordado, como dije recién, en varias oportunidades, el problema persiste. Nos llamó poderosamente la atención, como podrán ver detrás de mí, que todos los días personal de tránsito están realizando multas y como podrán apreciar, lo hacen puntualmente sobre los vehículos que están muy cerca de las vías del ferrocarril y no sobre los otros que están a la derecha de la pantalla, que si bien están infringiendo tanto la ley nacional de tránsito como la ordenanza 12.028, pero bueno, no entorpecen el paso como sí lo hacen los vehículos que están viendo en el centro de la pantalla. Hicimos algunas averiguaciones, por un lado, para ver por qué la persistencia de los infractores de continuar cometiendo esta falta, entendiendo que por allí existiera algún vericueto legal por el cual pudieran eximirse del pago de la multa, pero no, la verdad que tienen que ir y pagar. ¿Cuánto es lo que tienen que pagar? Y acá viene la parte interesante. Como dije recién, lo que rige para este tipo de infracciones es la ordenanza 12.028, que fija una multa de al menos un mínimo de 50 unidades fijas, que es la forma de cuantificar las multas. Esas unidades fijas corresponden a un litro de combustible, que ya de por sí está desactualizado. El litro de combustible que se fija para esta multa es el de junio del año 2018, por lo cual estamos hablando de alrededor de 36 pesos cada una de esas unidades. Hoy supera los 50 pesos, tendría que superar los 50 pesos cada unidad. Hoy por hoy, con alrededor de 30 multas por día que están realizando estos inspectores durante toda la jornada con este tipo de infracciones, solamente estamos hablando de que el municipio está recaudando arriba de 55 mil pesos, solamente por los infractores que se quedan a la vera de las vías del ferrocarril. Esto obviamente nos lleva a hacernos un par de preguntas, como por ejemplo, la que se hace la fraternidad, el gremio que nuclea a los trabajadores ferroviarios, que dicen por qué no hacen alguna obra para evitar que los conductores continúen estacionándose de esta manera, porque evidentemente las multas no son efectivas para evitar que los conductores sigan cometiendo esta falta. Imaginemos que con 55 mil pesos, o sea, con lo que se recauda un solo día, en un solo día, con este tipo de infracciones, tranquilamente se podría realizar una obra de mojones que por lo menos no permita estacionar tan cerca de las vías del ferrocarril. ¿Qué dice la legislación vigente? Tanto la ordenanza 12.028 como la ley nacional que se refiere a este tema en su artículo 48 y 49, instan a los conductores a no detener vehículos, no detener ni estacionar a menos de 5 metros del riel correspondiente, o sea, en este lado el riel que vemos a la derecha, el riel derecho, bueno, a no menos de 5 metros del riel derecho no se puede estacionar. Evidentemente hay algo que no se está haciendo bien por parte del municipio, obviamente queda más que claro que la primera falta es por parte de los infractores, de los conductores, pero hay algo que no se está haciendo bien por parte del municipio, por lo menos para desalentar esta maniobra que tantos problemas trae justamente el transporte ferroviario.